inteligencia espiritual conectando los circuitos del ser todos los martes a las seis de la tarde con claudia cuesta tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar por hábitat uno radio voces para el mundo recuerda despierta por hábitat uno radio voces para el mundo recuerda despierta el mundo en avenida circuito álamos segunda sección número 64 planta baja el teléfono en el estudio 245 2725 recuerden que también se pueden comunicar con nosotros vía skype y también pueden conectarse con nosotros a través del chat yo ando con un poco de problemas técnicos porque mi computadora se puso instalar el service pack 2 pero bueno aunque ahí traía toda la información que les quiero compartir hoy como yo la hice pues me tengo que acordar entonces lo voy a hacer de esa manera así esperemos que en algún momento se restaure y bueno también por eso no ahorita no tengo acceso al chat o sea que no no puedo verlo desde aquí pero esperemos que en algún momento dentro del programa se acabe de instalar esto y tenga acceso al chat como sea cualquier mensaje importante este lo están monitoreando tenemos arroyo en los controles muchas gracias por estar aquí edith está pendiente del chat por si a través de ella en este momento alguien necesitará transmitirme algún mensaje o quiere compartir algo ella me lo puede pasar en lo que mi computadora se restaura y bueno el día de hoy elegí un un tema para este programa se llama las siete preguntas que cambiarán tu vida y es un está basado en un artículo que está publicado en mi página hace tiempo que es triple w lanuevaluz.net en la sección de artículos es un artículo de Sara Birman que me pareció muy muy interesante y Sara empieza por comentar en este artículo que según la física cuántica existen infinidad de potenciales como futuros probables en nuestra realidad en el universo y no es sino hasta que observamos alguno de estos futuros potenciales cuando este puede realmente manifestarse no sé si alguno de ustedes vio últimamente una serie de televisión que se llamó flash forward en el canal en donde justo hablaba de esto no de el programa empieza con que todo el planeta se desmaya durante dos minutos diecisiete segundos y todos absolutamente todos los seres del planeta ven su futuro a seis meses no y ahí se genera toda entre toda la trama del programa la parte que me pareció muy interesante era que mucha gente pensaba que el futuro estaba escrito que ya no había nada que pudiera hacer para cambiarse y que inevitablemente iban a vivir eso que vieron y otras personas consideraban que el futuro se cambia y que puede cambiar decisión a decisión entonces toda la trama manejaba eso hubo personas que pudieron cambiar su futuro hubo personas que no pudieron cambiar su futuro y todo dependía simple y sencillamente de lo que cada uno creyera y de esta misma forma nosotros tenemos una infinidad de futuros potenciales por ejemplo yo vine con mi computadora preparada con la información que iba a compartir y de pronto sucede algo y no lo puedo hacer de esta manera y cambia un potencial y esto es digamos a muy corto plazo pero a largo plazo tiene otros efectos entonces Sara Birman habla de que una de las formas en las que nosotros podemos digamos ampliar nuestros potenciales futuros crear cosas diferentes es generando ciertas preguntas estas siete preguntas que Sara expone en realidad para mí son como un ejemplo podríamos hacernos miles de preguntas que nos moverían a miles de potenciales ella dice que cuando surge un potencial surge como una onda y que cuando el observador cuántico es decir nosotros como personas observamos uno de esos potenciales la onda se colapsa y esa realidad potencial se convierte en manifestación en nuestra vida diaria en nuestra realidad en nuestro contexto en nuestro mundo entonces ella dice que al hacer estas siete preguntas lo que estamos haciendo es generar nuevos potenciales que tal vez no habíamos considerado todos tenemos siempre digamos ya respuestas muy estructuradas hábitos muy estructurados de reacción ante ciertas circunstancias estamos muy habituados a que ante ciertas ocurrencias en nuestra vida reaccionamos en formas muy predeterminadas y muy habituales y muy familiares y muchas veces esto nos impide contemplar potenciales distintos pareciera que estamos enfocados solo en un solo potencial entonces muchas veces nos preguntamos bueno porque siempre me sucede a mí esto porque las cosas tienen siempre que ser así porque nada puede cambiar porque constantemente estoy obteniendo los mismos resultados bueno eso es porque ni siquiera hemos considerado que existan otros potenciales otras formas de hacer las cosas y a través de estas siete preguntas lo que pretende Sara es ampliar un poquito nuestro concepto de lo que son estos potenciales y cómo acceder a ellos algo importante en relación a estas preguntas es que muchas veces queremos buscar las respuestas a cualquier pregunta que que se nos hace o que nosotros nos hacemos con nuestra mente pero nuestra mente en realidad es una parte muy limitada de nuestro ser que no tiene todo el acceso a toda la información que necesitamos en un momento dado y una manera de abordar este tipo de preguntas es sabiendo que mi mente consciente probablemente no encuentre la respuesta en ese momento pero que hay una parte de mí una parte que sí lo sabe todo una parte que siempre ha estado ahí observando cada cosa que sucede en mi vida que Michael Brown llama nuestra presencia interior pero podríamos llamar nuestra alma nuestro espíritu nuestra chispa divina nuestra sabiduría superior nuestra sabiduría interior o cualquier otra terminología que cada quien utilice y esta parte sí definitivamente puede darnos estas respuestas a estas preguntas entonces como les decía la forma de abordar estas preguntas es simplemente hacer la pregunta el hecho de hacer la pregunta ya genera una onda que genera un potencial nuevo o muchos potenciales nuevos y al abrirnos a observar estos nuevos potenciales podemos crear algo distinto entonces no se trata aquí de pretender que al hacer una pregunta la respuesta esté ahí inmediatamente aunque por supuesto puede suceder muchas veces hacemos la pregunta y automáticamente viene la respuesta pero si en el momento sentimos que no estamos recibiendo la respuesta a una de estas preguntas pues es muy sencillo simplemente nos quedamos con la mente abierta confiando en que la respuesta llegará en cualquier momento y las respuestas tienden a abrirse camino de muchas formas tienden a abrirse camino y a responderse puede ser tal vez en un sueño puede ser que oigamos una canción y ahí está la respuesta o vamos en el coche y vemos un anuncio espectacular y ahí está la respuesta o escuchamos una conversación que se está dando en otro lado cerca de nosotros y ahí está la respuesta la forma como nuestra sabiduría interior elija darnos esa respuesta pues es muy muy individual pero confiamos en que lo importante aquí es hacer la pregunta y no tanto recibir la respuesta de inmediato entonces bueno espero acordarme de las siete preguntas no yo creo que sí y parece que esto ya está acabando de cargarse pero bueno de la primera claro que me acuerdo y la primera pregunta que dice Sara Birman que debemos de hacernos ante cualquier sobre todo ante cualquier sensación cualquier malestar cualquier sentimiento incómodo que podamos estar experimentando en un momento dado es esta energía es realmente mía esa sería como la primera pregunta que nos que nos dice que observemos y tal vez les parezca extraño que yo comente que la primera pregunta importante de esta serie de siete es si esta energía o esto que estoy sintiendo es mío pero de verdad es una pregunta súper 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 importante y al estar buscando esta información agradecí mucho volverme a topar con este artículo porque sentí que esta recordadita me cae bastante bastante bien aunque no lo sepamos somos mucho muy sensibles por ejemplo en primer lugar a las frecuencias que están en la tierra últimamente la energía en la tierra tiene como cambios muy abruptos y muy dinámicos de repente la frecuencia vibratoria parece subir mucho de repente baja y somos infinitamente sensibles a estos cambios cuando las frecuencias vibratorias de la tierra están altas nos sentimos muy bien nos sentimos contentos alegres tenemos esa sensación de que las cosas van a estar bien de que todo está perfecto estamos tranquilos todos hemos tenido ese tipo de días y de pronto sin alguna razón aparente pareciera que pasa todo lo contrario cambia la frecuencia y todo se viene para abajo bueno me están pidiendo un corte musical espero que en este corte ya se solucione el pequeño problema tecnológico y los voy a dejar con música de clanad de varios álbums que espero que les guste continuamos de los álbums 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 I'll sell my rock I'll sell my reel I'll sell my only spinning wheel to buy my lava a sword of steel escuchen to a warning sled Chau chau I'll tie my petticoats, I'll tie them red And round the world I'll bag my bread Until my parents shall wish me dead Isco gentle, a morning's land Shul, shul, shul adu Shul go sakiragi, shul go kuyuin Shul go tarnasah, selilau Isco gentle, a morning's land I wish, I wish, I wish in vain I wish, I had my heart again And anything could not complain Isco gentle, a morning's land Shul, shul, shul adu Shul go sakiragi, shul go kuyuin Shul go tarnasah, selilau Isco gentle, a morning's land But now my love has gone to France To try his fortune to advance If he e'er comes back There's but a chance Isco gentle, a morning's land Shul, shul, shul adu Shul go sakiragi, shul go kuyuin Shul go tarnasah, selilau Shul go tarnasah, selilau Isco gentle, a morning's land Shul go tarnasah, selilau Shul go tarnasah, selilau Oh, shul go tarnasah, selilau Shul go tarnasah, selilau La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y estudiar más a fondo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Cómo es que estoy llorando a esta pérdida? Si todo apunta que fue una buena decisión Sí, pero también esta otra parte existe Y es a la que no atendemos, Claudia Es que eso es lo que yo digo, esas partes no las atendemos. No atendemos, no buscamos información, no buscamos orientación. Es como que nos dejamos, o sea, tenemos como que la creencia de que se va a solucionar solo. Como que todos los aspectos emocionales, pues ya se solucionará algún día, ¿no? Y si tengo una depresión crónica y no me puedo parar de la cama, y no puedo actuar y no puedo hacer nada, bueno, ya se me pasará, ¿no? Así es. No nos damos cuenta de que no, o sea, no se me pasará, necesito orientación, información, apoyo, y existe, ¿no? Existe, y eso es lo más importante. Afortunadamente, afortunadamente. Mira, toda pérdida implica un duelo, y un duelo es una herida emocional que no necesariamente con el tiempo es como sana, es un tiempo que requiere porque es un proceso, pero con actividad, con conciencia. Aceptar cada una de las etapas del proceso doloroso por las cuales no te puedes librar, ¿no? Según Elizabeth Kubler-Ross, bueno, pues la negación por algo se activa. Este mecanismo de defensa que se activa en la medida en la que no puedo lidiar con esto que me está sucediendo. Luego, entonces, me doy un tiempo inconscientemente para generar actudes como más adaptativas para el cambio que estoy viviendo. Por eso es necesario generar un cambio, atendernos emocionalmente, que de repente andamos en una depresión y no sabemos qué es lo que nos pasa. Y es que, en ocasiones, no nada más estamos sufriendo la pérdida que tenemos ahorita, ya sea del empleo, de seres queridos, sino se acumula con todo el rezago que tenemos de las pérdidas significativas a través de nuestra historia. Entonces, eso lo hace mucho más complejo. Para los tanatólogos es una magnífica oportunidad, pues, para acompañarlos en ese proceso y poder ayudarlos a abrir canales de comunicación entre, pues, los integrantes, los seres queridos, que les permita saldar cuentas, ponerse en paz, ¿no?, cerrar ciclos, para poder vivir con calidad sin importar cuánto tiempo. Eso es lo importante, vivir con calidad, y yo creo que a eso es a lo que nosotros le apostamos. ¡Qué padre! ¿Y cómo piensas hacer tu programa? ¿Vas a tocar diferentes temas? ¿Vas a hacerlo práctico? ¿Vas a hacerlo teórico? ¿Vas a combinar ambos? Cuéntales un poquito cómo piensas hacer. Perfecto. Mira, la muerte la han tratado de definir desde diferentes ciencias. Y, bueno, pues, la tanatología ve al ser humano desde el punto de vista biológico, psicológico, espiritual, social y trascendental. Porque el ser no puede creer que aquí mismo se quede toda su historia y toda esta sabiduría que ha adquirido a través de la vida. La necesidad de trascender, desde luego, es muy importante, del ser. Y, bueno, la parte espiritual que es en donde esta sensación que surge a partir de que el dolor me rebasa y necesariamente tengo que hacer una revisión de vida. Es ahí donde no salimos muy bien salvados. Muy bien librados. Tenemos unas expectativas muy altas de lo que es el buen hombre, la buena madre, el buen hijo. Que cuando faltan estos, pues, todo eso se revierte y te llena de culpa. Y creo que no es justo. Hay maneras de poder vivir la muerte de una manera más amorosa, más compasiva, más en conciencia. Y, desde luego, con la dignidad de la persona que se está despidiendo, de ser posible, pues, que tome decisiones de qué tipo de vida quiere vivir y dónde quiere terminar. Claro. Así es, así es. Y fíjate que no existe una muerte igual. Porque, pues, el ser humano es único, es irrepetible. Entonces, no tenemos manuales en el cual podernos apoyar para saber qué hacer o qué decir ante tal situación. Es muy diferente. Y en el programa lo que vamos a ver son temas como la implicación que tiene perder a la madre, cómo hablarles a los niños de la muerte, qué sucede cuando un niño muere en la familia. Vamos a hablar también de la pérdida de los abuelos, revisión de la propia vida, eutanasia, que es un tema muy controversial, pero por supuesto... Es un tema muy especial, pero muy interesante. Es buena muerte, es, entre comillas, pues, por la implicación que tiene de no recibir apoyos, ¿no? Pero, pues, también tenemos la distanasia, que sería el otro polo, que es clasificado como el encarnizamiento terapéutico. Cuando tu cuerpo ya por sí mismo no puede funcionar, es el ser conectado con un ventilador o recibir apoyos externos para los órganos vitales. A eso, pues, bueno, nos ha llevado la ciencia y es, además, sumamente respetable, ¿no? Pero como alternativa. Y la ortoetanasia, básicamente, ya en el otro polo, es, pues, sí, definitivamente darle todos los apoyos médicos. Los, este, ahí están los expertos, que disminuyan el dolor físico. Pero como el dolor físico no viene solo, sino también viene acompañado del sufrimiento y es del alma, ahí es donde nosotros atendemos emocionalmente a la gente. Te pongo un ejemplo. Una mujer tiene cáncer de seno, se va, o de, este, de matriz y tiene, y está ya en fase terminal. El proceso, este, de duelo en torno a toda esta complejidad, el dolor físico lo quitan los médicos, afortunadamente. Pero existe la preocupación, el sufrimiento surge de la preocupación de esa misma mujer. Si tiene hijos, ¿qué van a hacer sus hijos sin ella? Ella los mantiene, es el pilar de su casa, no ve al padre, este, no sabe dónde van a estar. Y entonces la angustia roba fuerza y la hace sufrir de una manera mucho más importante que el simple, que el hecho mismo de morir. Entonces, es ahí donde nosotros entramos, para tejer una red de apoyo. Trabajamos con los sentimientos de las personas que surgen, como te menciono, generalmente son miedos. Miedo a la muerte, miedo a qué va a pasar con sus hijos, miedo a deteriorarse, miedo a no ser autosuficiente, miedo a no poder decidir en un momento dado qué es lo que va a pasar. Pero sobre todo, en este caso, el sufrimiento de qué va a pasar con los hijos. Luego entonces, pues afortunadamente somos un grupo de profesionales de la salud que trabajamos conjuntamente, pues para buscar lo mejor para el ser humano. Pues me parece verdaderamente maravilloso que se abra este espacio en hábitat. Yo, por supuesto, voy a hacer una de tus radioescuchas. Me encanta el tema, me encanta, me encanta que estos temas estén tocando tan abiertamente en radio. Tenía que ser en una estación como esta. Sí. Te agradezco muchísimo tu presencia. Ya nos están pidiendo corte. Y bueno, los invito a todos, por favor, a escuchar su programa todos los miércoles a partir del 1 de septiembre a las 9 de la mañana. Y los dejamos con Tlanar. Muchas gracias. Música ¡Suscríbete al canal! No matter where you go, I will find you If it takes a long, long time If it takes a thousand years No matter where you go, I will find you I will find you In a place with no frontiers No matter where you go, I will find you If it takes a thousand years No matter where you go, I will find you No matter where you go, I will find you If it takes a long, long time No matter where you go, I will find you If it takes a thousand years No matter where you go, I will find you I will find you I will find you If it takes a long, long time No matter where you go, I will find you I will find you Amigos, bienvenidos de regreso a su programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta Nos están escuchando de La Paz, Fresnillo, Querétaro, DF, Veracruz, Venezuela y San Luis Potosí Les agradezco muchísimo, muchísimo su presencia en mi programa No saben cómo me emociona saber que hay alguien del otro lado escuchando Y bueno, parece que la computadora ya acabó Aunque todavía, bueno, como que no prende bien Pero íbamos apenas en la primera pregunta O sea que no me preocupo El día de hoy, el tema que les preparé Son las siete preguntas que cambiarán tu vida Que como les decía, bueno, son siete preguntas Que esta autora, Sara Birman, hace Pero que no se reducen a estas siete preguntas Entonces voy a tratar de apresurarme Para que alcancemos a ver las siete preguntas Como les decía, la primera pregunta ¿Qué nos tenemos que hacer con una mente abierta? Y sin esperar necesariamente la respuesta de inmediato es Si esta energía o esto que estoy sintiendo es mío Como les decía, notamos que hay veces que hay frecuencias en la Tierra Que nos hacen sentir de determinada manera Hay días que pareciera que de la nada nos sentimos bien o mal Y tiene mucho que ver con la sensibilidad que estamos teniendo En relación a la energía de la Tierra Pero de verdad es impresionante como no somos conscientes Y no nos damos cuenta De que en muchísimas ocasiones Lo que estamos sintiendo son sentimientos O estamos captando sensaciones o pensamientos de la gente que está a nuestro alrededor Somos mucho más psíquicos o sensibles o intuitivos De lo que realmente creen o creemos Y muchas veces cuando estamos en ciertos ambientes En ciertos lugares, en ciertos momentos Estamos abiertos Estamos captando este tipo de información Que se está moviendo a nuestro entorno Y lo curioso aquí es Que vamos a decir que hay una persona que está muy, muy enojada Obviamente el sentimiento de enojo es algo que yo conozco Porque lo he experimentado Y aunque no sea, digamos, algo muy, muy común en mí En el momento que yo capto esa energía de esa persona Que está muy, muy enojada Inmediatamente lo que pienso es Siento muy enojada No sé por qué estoy enojada No tendría una razón para estar enojada Y en realidad lo que estoy sintiendo no es algo que sea mío Fue algo que capté Puede ser sentimientos de tristeza, de angustia, de desesperación En lugares en donde se dan situaciones muy, muy fuertes Como desgraciadamente ahora en todo el norte de nuestro país Que estamos viviendo situaciones de mucha, mucha violencia De mucha inseguridad Desgraciadamente como todas las personas están sintiendo Estas sensaciones de inseguridad, de miedo, de impotencia, de angustia Se están contagiando unas a otras si no se dan cuenta Tal vez si alguien que fuéramos a alguno de estos lugares de fuera Que no traemos afortunadamente estos sentimientos de miedo y de inseguridad Nos topamos con una situación de ese tipo Tal vez sería más fácil para nosotros darnos cuenta Que estamos captando la energía o las sensaciones De las personas que están viviendo esa situación Y que no tienen nada que ver con nosotros Entonces bueno, para no alargarlo más Porque si quiero acabar con las siete preguntas Y se me puede acabar el tiempo Háganse esa pregunta Cuando estén percibiendo algo que sea fuerte Pero sobre todo Que parezca no tener una causa O sea, no hay algo que esté detonando Realmente un sentimiento de enojo Por ejemplo Y me siento muy enojada Háganse esa pregunta ¿Será realmente mío esto? ¿Este sentimiento es mío? Se van a dar cuenta Que con el hecho de hacer la pregunta Si esa energía no es suya Van a sentir un alivio Así, instantáneo Y si se dan cuenta Que esa energía no es suya Simplemente tienen que decir Gracias por haberme hecho consciente De esta energía Pero no es mía Simplemente voy a permitir Que la energía fluya Y se mueva No la voy a retener No la voy a sostener Imagínense que fueran Como Que fueran como una red Que puede o detener la energía Y contenerla O simplemente Permitir que fluya A través de los hoyos De la red Entonces Y si no saben Si es suya o no Bueno, pueden hacer Una afirmación como Si esta energía no es mía Simplemente permito que fluya Si esta energía es mía Ya veré la forma de Encontrarle resolución Y hacerme responsable Pero si no es mía Pido que esta energía fluya A través de mí Y no No elijo Sostenerla o retenerla Y entonces Bueno Háganlo De verdad Háganlo Porque Es impresionante La cantidad de veces Que algo que sentimos No es nuestro Y la siguiente pregunta Que plantea Sara Birman En relación A estas siete preguntas Es Una pregunta muy interesante Es ¿Cómo se sentiría Sí? Vamos a decir Que estamos enfrentando Una situación La que quieran Vamos a decir Que Estamos sufriendo Escasez económica Y la pregunta Y la pregunta Que nos tendríamos Que hacer En este caso Sería ¿Qué se sentiría Si yo tuviera El dinero suficiente? ¿Cómo se sentiría Esto? Lo que hace esta pregunta Nuevamente Como les mencionaba Al principio Es Abrirnos A toda una gama De nuevas posibilidades En relación A esa experiencia Entonces Si yo me pregunto ¿Cómo se sentiría Si Yo tuviera Solucionada Mi situación económica O el dinero suficiente? Primero Me puedo conectar Con un sentimiento Diferente Al que estoy Experimentando De escasez Tal vez O de angustia O de incomodidad O de miedo O de insuficiencia O de fracaso O lo que sea Que esta situación Me produzca Y al conectarme Con la sensación De cómo me sentiría Pues Segura Libre Tranquila Etcétera Etcétera Si logro realmente Conectar con la emoción Con el ¿Qué se sentiría? Es muy probable Que entonces Me sea muchísimo Más fácil Encontrar alternativas Para solucionar La situación Que si Continúo En el estado emocional Que me produce Esa situación Entonces Ah, miren Ya se prendió Esto Qué maravilla Ok Entonces Esa es La siguiente pregunta ¿Cómo se sentiría ¿Cómo se sentiría Así? Puedes usar Tu imaginación Para crear Esta nueva sensación Tienes que abrir Esa parte tuya Que es la imaginación Para poder realmente Como que explorar Estas nuevas posibilidades Esto va a iniciar Una onda de energía Que te va a ayudar Que te va a apoyar A manifestar El efecto Que realmente Quieres Tener Es decir Un Tal vez Opciones Que no habías considerado Entonces Ejemplos De cómo se aplica Esta pregunta Es cómo se sentiría Si tuviera suficiente dinero Cómo se sentiría Si mi cuerpo Serviera como me gusta Cómo se sentiría Si fuera Brillante y exitosa Cómo se sentiría Si no tuviera Que preocuparme Por mi hijo Cómo se sentiría Estar satisfecha Cómo se sentiría No tenerle miedo A tal cosa Y esto cambia Cambia inmediatamente Nuestra percepción Hacia otra cosa Es de verdad Mucho más probable Encontrar salidas Y soluciones nuevas A situaciones Que por lo regular Son muy muy Recorrentes En nuestra vida Y nos damos cuenta Cuando hacemos Este tipo de cuestionamiento Y lanzamos esta pregunta Bueno ¿Cómo se sentiría Así? No me sintiera así Que generalmente Nos quedamos atrapados En una sola opción Estamos muy acostumbrados Como les decía En un principio A responder Siempre de la misma manera Ante hechos O sucesos Que nos ocurren Y al lanzar Esta pregunta ¿Cómo se sentiría Si esto fuera diferente? Entonces Nos estamos dando La oportunidad De salirnos De esa única opción Que siempre podemos ver Esa reacción Que siempre elegimos Ante determinada situación Y hay veces Que incluso Tal vez te rías De ti mismo O de ti misma ¿No? O sea ¿Cómo se sentiría Si en lugar Si en lugar de sentir Preocupación Sintiera cualquier otra cosa? Entonces Hay veces que capaz Que dices Vaya Verdaderamente Me podría reír De esto En lugar de estar Tan agobiado Y también Cuando te haces Esa pregunta Puedes entender Reacciones De otras personas Que son diferentes A las tuyas Si siempre estás Enfrascado En tu única Forma de reaccionar Ante algo O de sentir Ante una situación Y te abres A nuevas posibilidades De sentimiento Es mucho más probable Que encuentres Que puedes comprender Mejor otro tipo De reacciones La siguiente pregunta La tercera Es ¿Qué se requiere Para que X situación Suceda con facilidad? Cuando deseas Que algo suceda De la forma más fácil Posible Hazte esta pregunta ¿Qué se requiere Para que suceda Para que la venta De mi casa Suceda con facilidad? Para que mi cambio De ciudad Suceda con facilidad? Para que este Nuevo trabajo Se dé con facilidad? Para que mi relación Con tal persona Se dé con mayor facilidad? Al preguntar ¿Qué se requiere Para que suceda Con facilidad? Te estás abriendo Opciones Que probablemente No habías considerado Y nuevamente Rompes con tu forma Habitual de hacer Las cosas Cuando uno Hace esta pregunta Realmente pueden suceder Cosas Bastante inesperadas Porque Estamos desgraciadamente Nuestros esquemas Mentales Sociales Culturales Nos dicen Nos dicen Si las cosas Que valen la pena Se hicieran fácilmente Cualquiera Las haría Entonces Las cosas Tienen que ser Difíciles Para que valga La pena Y el éxito Fácil No vale la pena Y no te da satisfacción Etcétera Y todo este tipo De creencias Hacen que vayamos Por la vida Creando situaciones Tan difíciles Para llegar Al mismo resultado Cuando en realidad Podríamos haber llegado De una manera Tan tan sencilla Entonces Estas creencias De que Se requiere La dificultad La lucha El esfuerzo El sacrificio Para conseguir algo Realmente son absurdas Y por esto Para cambiar Ese esquema mental Podemos hacer Esta pregunta ¿No? ¿Qué se requiere Para que lo que sea Suceda con facilidad? Entonces bueno Esa es una pregunta Interesante La cuarta pregunta Que plantea Sara Birman Es ¿Qué es lo que está bien En esto Que no estoy viendo? Por lo regular Nos enfocamos En lo que percibimos Que está equivocado En otras personas Que está equivocado En nosotros Que está equivocado En cualquier situación Que está equivocado En el mundo Que está equivocado En nuestros hijos En nuestra pareja En nuestro jefe En nuestros compañeros De trabajo Entonces nos juzgamos A nosotros O juzgamos A los demás O a las situaciones En base a nuestros Propios parámetros De lo que es correcto Incorrecto Bueno o malo Bonito Feo Etcétera Etcétera Pero obviamente En lo que tú enfocas Tu energía Eso crece Si tú enfocas Tu energía En todo lo que parece Estar mal Incorrecto O que te molesta O te desagrada Pues eso es justamente Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer crecer En cambio Cuando te haces Esta pregunta ¿Qué es lo que está bien En esto que no estoy viendo? Te das la oportunidad Como que de ver Una imagen más grande Porque no todo es blanco Y no todo es negro En medio Hay infinidad De escalas de gris Entonces ¿Cómo puedes hacer Para ver Esas escalas de gris En lugar de ver Las cosas simplemente Como blancas O negras? Y es como Dar la intención De descubrir Un bien Que puede estar Disfrazado De algo Aparentemente mal Y estoy segura Que a muchísimas personas Les ha pasado esto En nuestra vida Cuando vemos las cosas En retrospectiva Vamos a decir Que perdemos un trabajo Y en el momento Aparece una tragedia Y que barbaridad Y pasó esto Y cómo es posible Y bueno Es algo que aparentemente Está muy mal Y resulta que terminamos Encontrando un trabajo Maravilloso Una increíble oportunidad En un ambiente más agradable Con mejor sueldo Mejores prestaciones Entonces ¿Qué es lo que está bien En esto que no estoy viendo? Obviamente Se puede dar En infinidad de situaciones Y en retrospectiva Todos tenemos ejemplos De esto Entonces Esta es una muy buena pregunta ¿Qué es lo que está bien En cualquier situación Que no estoy viendo? Al cambiar nuestro enfoque Al enfocarnos En algo diferente Cambia nuestra percepción De eso que estamos viendo Y al cambiar nuestra percepción Cambia nuestra experiencia En relación a lo que estamos observando Entonces Es una buena manera De enfocarnos En un área diferente ¿Qué es lo que está bien? No solo en esto ¿Qué es lo que está bien En mi pareja Que no estoy viendo? ¿Qué es lo que está bien En mi jefe Que no estoy viendo? ¿Qué es lo que está bien En mi trabajo Que no estoy viendo? ¿Qué es lo que está bien En mi país Que no estoy viendo? ¿Qué es lo que está bien Que no estoy viendo? Entonces Cambiamos un poquito Nuestro enfoque Para cambiar nuestra percepción Y cambiar Nuestra experiencia también Bueno Antes de continuar A la siguiente pregunta Nos vamos a ir A otro corte musical Que lo vamos a hacer breve Porque queremos acabar Nuestras siete preguntas Gracias Roy ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? Apacidad ¿Qué es lo que está bien? Apacidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que hace esta pregunta es hacerte consciente de que tú eres un ser creador y te ayuda a tomar responsabilidad por lo que te sucede y eso ya es un salto cuántico a nivel de conciencia. Muy pocas personas toman responsabilidad o creen que ellos son los propios creadores de su realidad. Entonces, el simple hecho de hacer esta pregunta, ¿cómo creé yo esta situación? te abre a otras posibilidades. Y no solo tienes que hacerla cuando algo no está saliendo como tú esperas, o sea, ¿cómo creé esta situación? ¿Qué elecciones me trajeron a este resultado? Sino también haces esta pregunta, ¿cuándo te está gustando lo que estás viviendo? ¿Cómo creé esto para crear más de esto? ¿Qué elecciones tomé que me trajeron a este lugar para poder recrear esta situación? Entonces, bueno, es cómo creé esta situación y no te preguntes por qué. Lo importante aquí es ser consciente de cómo creaste esta situación, ya sea para elegir diferente si no te gustó, o para volver a elegir si sí te gustó. La siguiente pregunta, que sería la número 6, es la pregunta de, ¿qué sería esto si no fuera dolor? Antes de hacerte esta pregunta, deberías de preguntarte primero si ese dolor es tuyo. Y me refiero tanto a dolores físicos como mentales y emocionales, porque como les decía, aunque no seamos muy conscientes de ello, captamos muchísimo la energía que está a nuestro alrededor. Pero bueno, digamos que es un dolor físico o emocional, y no es otra cosa más que un sistema de información que está llamando a nuestra atención sobre algo en particular. Entonces, al hacer esta pregunta, tal vez podamos descubrir cuál es el mensaje que nos está tratando de dar el dolor. Nos puede dar también una opción para salir del dolor, y si captamos el mensaje y actuamos sobre él, el dolor puede desaparecer. Muchas veces, de verdad, nos buscamos situaciones dolorosas en la vida, porque de verdad parecía que no queremos aprender de una manera más amable y más amorosa. Y el dolor no está ahí por otra razón, sino porque si no estuviera, no pondríamos atención a lo que hay que poner atención. Entonces, la pregunta, ¿qué sería esto si no fuera dolor? Nos puede abrir a la opción de encontrar formas, de comunicarnos a nosotros mismos que necesitamos hacer algo respecto a cierta situación de una manera más amorosa o más amable. Tal vez descubramos que nos podemos dar estos mensajes de otras formas y no utilizando el dolor como un medio de información para que nos haga reaccionar y a fuerza pongamos atención a lo que sea que nos lo está provocando. Y por último, la séptima pregunta. Esta es la que más me gusta y es la que más les sugiero que pongan en práctica. Esta pregunta también la pueden usar cuando pase cualquier cosa que les guste o cuando pase cualquier cosa que no les guste. Y la séptima pregunta es, ¿cómo podría hacer esto todavía mejor? Obviamente, si es algo que está sucediendo, algo que no te gusta, te puede dar inmediatamente opciones de salida de esa situación. Te puede crear nuevas inspiraciones, nuevas opciones, nuevas formas creativas de resolverlo. Pero lo interesante de esta pregunta es que cuando estás bien, cuando estás viviendo un momento que te encanta, un momento divertido, un momento pleno, un momento de satisfacción, un momento de alegría, pregúntate, ¿cómo podría ser todavía mejor? Y con esto le das la opción al universo para que lo mejore, y lo mejore, y lo mejore. Y créanme, créanme cuando les digo que esta pregunta, como es la que más me gusta, la he utilizado en varias ocasiones, justamente cuando estoy viviendo momentos muy, muy plenos, muy felices, y las cosas se ponen mejor, y mejor, y mejor, y mejor. Y aquí el único riesgo que corremos es que cuando creemos que las cosas ya están demasiado bien para ser verdad, decimos, ya no creo que pueda ser mejor que esto, y ahí lo frenamos, ¿no? Pero en realidad es impresionante como cuando lanzas esta pregunta, el universo te responde diciéndote, así, así podría ser mejor. Y sucede, ¿no? Y luego dices, pero ¿cómo podría ser todavía mejor? Y sucede, y sucede. Entonces, usen esta pregunta lo más que puedan. Y bueno, pues casi, casi ya se nos está acabando el tiempo, creo que quedan como dos minutitos. Entonces, ya pude entrar al chat, pero bueno, too late, ya no puedo, ahorita que acabe el programa, me meto para saludarlos a todos, no se me salgan del chat, porque no he leído nada de lo que han escrito, y ya vi que están ahí por ahí todos chismeando y diciendo cosas. Entonces, no se me salgan del chat, que en cuanto termine el programa voy a estar ahí con ustedes. Entonces, por favor, si alguien quiere que toque algún tema, que investigue sobre algún tema, que plantea algún tema, siéntanse con toda la confianza de escribirme. En este momento me pueden escribir a Claudia, digo, Clau Cuesta, como Claudia Cuesta, claucuesta, arroba gmail.com. Ese es mi correo personal, claucuesta, arroba gmail.com. Y díganme, Claudia, me gustaría que trataras este tema, me interesaría mucho profundizar sobre cualquier situación. Y encantada, realmente toda la semana estoy pensando en ustedes, estoy pensando qué programa hacer para ustedes. Y si alguien quiere que toque algún tema en particular, estaría encantada de desarrollarlo, investigarlo, ampliarlo, para compartirlo. No sé si quede algún tiempo más, ya, ¿verdad? Ok, bueno, pues les agradezco muchísimo su presencia, muchísimo que hayan estado aquí. Espero que estas siete preguntas les sean de utilidad. Las pueden revisar por si alguien no tomó nota en www.lanuevaluz.net. En el área de artículos, varios autores, Sara Birman, las siete preguntas que cambiarán tu vida. Los dejo con un abrazo fuerte y les deseo lo mejor hasta el próximo miércoles. Gracias. Inteligencia espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los martes a las seis de la tarde con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Habitat 1 Radio. Voces para el mundo. Recuerda. Despierta.